¿Estás cansado con la oficina desordenada? ¡Dios mío! ¿Estás enterrada en el lío? ¿Quieres ser más organizado? ¡Claro que sí! Pues, tenemos el escritorio de levitación. ¡Qué bueno! Puedes hacer más cosas. Ahora, usa duct tape. ¡Usa el cuchillo! ¡Fuey, que vivió fuego! ¡Oye, Maker! ¡Estoy recargando! ¡No! ¡No, Maker! ¡Recarga! ¡No! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Dios mío, Maker! ¡Por qué?! ¡Mátale! 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 Simplemente, tira una arma a uno pectivo. No esperes, me llamo ahora en el número 555, 55 al maño. Compralo ahora por 12 a 12 pesos. No esperes, me llamo ahora en el número 55.